Y volvemos a empezar otra vez, ¿eh? ¡Viva el municipio por la autonomía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, señor alcalde! ¡Viva! ¡Viva la tía cojonuda que trae con él! ¡Viva! ¡Calla tú! ¡Queremos que la muchacha sea comunal! ¡Eso! ¡Eto urgente! ¡Eto urgente ya es! ¡Eto urgente! ¡Eto urgente ya es imbécil! ¡Eto urgente! ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!